Estamos en una red, estamos todos interconectados. Hay que recordar que tenemos el poder de hacerlo. El poder de ser felices con las pequeñas cosas de la vida. Piénsalo. Piénsalo, ¿qué puedes hacer hoy para ser feliz? ¿Ok? Y después me lo cuentas. Te lo cuentas a ti mismo, lo escribes. Estamos conectados. Tenemos cristales en todo el mundo. Para ayudar a la tierra a levantarse. Porque va a haber un chifo energético. Está habiendo. Todos los días, bien poquitico, hay un chifo energético. Hay cambios. Vienen cambios muy rápidos. Entonces tú quieres estar arriba de la ola como un surfista, ¿verdad? Y correr la ola, no hacer que la ola te revuelque. Para eso es muy importante el estudio. El estudio para qué estamos acá. Hemos venido a aprender. No solo una profesión, sino aprender a evolucionar. A perdonar. A perdonar. Perdonar a todo. A todas las personas, a todas las situaciones. Porque si no perdonamos, no somos felices. Así es que si buscas tu felicidad, empieza por perdonar. Puede que no te olvides. No nos olvidamos. Pero perdonamos. Está bien. Ok. Ya pasó. No es mi asunto. Te perdono. Yo te perdono. Cumplo yo con perdonar. Y así lo declaro. Yo te perdono. Te perdono por tu ignorancia. Porque si actuaste mal es porque no sabías nada mejor que hacer. Entonces yo te perdono. Te quiero. Te quiero y espero que evoluciones. Espero que la luz te llegue. A todos mis hermanos y mis hermanas cósmicas. Les deseo amor. Superación. Perdón. Que me perdonen a mí también. Porque yo también soy un ser humano. Vestida de carne y hueso. Que también he podido ofender sin darme cuenta. Entonces tengo que empezar por perdonarme a mí mismo. Si es que te ofendí. Perdóname si te ofendí. Te agradezco. Agradezco tu perdón. Y sigo adelante. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!